Siempre en San Pedro Sula, a tres días de su llegada a la alcaldía de la zona norte del país, Juan Carlos Úniga, ha sido denunciado ante el Ministerio Público por los vendedores ambulantes que operan frente a las maquilas, luego que empleados de la comuna los despojaran de la mercadería que portaban, misma que ha desaparecido. Confrontado con diversos sectores, ha iniciado su periodo la nueva Corporación Municipal de San Pedro Sula, la cual fue objeto de la primera denuncia ante la fiscalía de parte de un grupo de vendedores ambulantes ubicados en una maquila, quienes se quejaron por la forma en la que fueron desalojados por la Policía Municipal. La maquila vino y nos extendió a nosotros un papel donde ellos hacen costar de que de ninguna manera ellos han dado la orden de que los desaloje la municipalidad de ahí. Entonces nosotros venimos y le dijimos nosotros a ellos que si no es orden de la maquila, entonces ¿de dónde viene la orden? Pero ellos no dicen de dónde viene la orden. Ellos solo saben gritarnos, mirarnos como unos perros, cuando nos humillaron todos ustedes. Dicen que la orden viene del alcalde, que yo sepa, el alcalde viene sentándose ahorita. Por favor, nosotros pedimos que nos dejen trabajar como nosotros estamos trabajando. Aunque el nuevo alcalde Juan Carlos Zúñiga pretende realizar un gobierno basado en la lucha contra la corrupción, son los funcionarios nombrados por él quienes faltan a esta iniciativa, pues según denuncian los afectados, luego que su mercadería fuese decomisada por la Policía Municipal, ahora se desconoce el paradero del producto. Ella es una también de las afectadas, es una persona que hasta dinero perdió ayer en la recogida que hicieron. Nosotros fuimos ahí a las bodegas municipales a ver cómo hacíamos para recuperar ese dinero y nadie, nadie da datos de ese dinero. No cabe duda que el alcalde de San Pedroano debe hacer una revisión del personal que él ha asignado en algunas funciones, pues mientras unos se benefician con sus bolsillos, el edil simplemente pierde credibilidad. Desde San Pedro Sula para Noticiero Universal, Antonio Vanegas.